El gobierno mexicano enviará a Ecuador a su fuerza aérea para traer a salvo a la embajadora mexicana en Quito, que fue declarada persona non grata por la administración del gobierno de Novoa, Daniel Novoa, el impopular. Cabe señalar que además ya ahora sí es formal, ya ahora sí de manera oficial, el gobierno de México otorga el asilo político a Jorge Glass, el ex vicepresidente del Ecuador, que ya ha pasado algunos años en la prisión y que un juez lo libera, el vicepresidente, el vicepresidente, sabe que más que tener una condición jurídica especial, es objeto de ataque político y va y se refugia en la embajada mexicana. Bueno, pues el presidente de México ya anunció y esto pues finalmente hace que Daniel Novoa, que creía que se iba a colgar de México para elevar su popularidad, pues ahora se le revierten las cosas y me parece que si esta jugada le sale mal, la consulta popular se le caerá. Así lo anuncian los diferentes medios de comunicación. Mucha atención, luego de cuatro meses de refugiar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, en su embajada en Quito, México otorgó finalmente el asilo político solicitado el 22 de diciembre de 2023. Argumentaron una persecución política por parte de la Fiscalía General. Así es, Jorge Glass llegó a la sede diplomática luego de que se le vinculara al proceso en el denominado caso de la reconstrucción de Manaví y se le acusara del presunto delito de peculado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó a través de un extenso comunicado su decisión e instó al gobierno de Ecuador a respetar las instalaciones de su embajada, así como la integridad de su personal diplomático y al ex vicemandatario, ahora asilado. El anuncio se da en momentos en que Ecuador declaró persona no grata a la embajadora Raquel Cerur Sneke. Como respuesta a las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones anticipadas de 2023 y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Y bueno, como pueden ustedes observar, ya la prensa internacional, por lo menos en América Latina, ya le han dado cobertura a esta nota. AMLO informa que México dará asilo político a Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. El diario El País, México otorga asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Infobae, tensión entre Ecuador y México. El gobierno de López Obrador otorgó asilo político a Jorge Glass. Revista Proceso, México otorga asilo político a Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente del Ecuador. Aristegui Noticias, México otorga asilo político a Jorge Glass. Antes no se lo había integrado, no se lo había otorgado. México lo tenía en calidad de huésped, pero ahora con el asilo político, Ecuador, que también es signatario de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, se verá obligada a otorgarle un salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass y al declarar persona non grata, la embajadora podría traerlo con ella. El presidente mexicano ha anunciado que enviará a la Fuerza Aérea Mexicana, está gestionando llevar la Fuerza Aérea Mexicana para que hagan una especie de viaje como el que realizaron con Evo Morales y bueno, pues parece que va a venir un jaloneo. Este es el documento oficial que comparte el gobierno mexicano, la fuente primaria, como siempre, nosotros nos gusta presentar siempre la fuente primaria, que a la letra dice lo siguiente, el gobierno de México lamenta la declaración de persona non grata a la embajadora en Ecuador, Raquel Cerur Esmeque. El gobierno de México ha instruido a la embajadora Raquel Cerur Esmeque regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. Desde la presentación de sus cartas credenciales ante el Estado ecuatoriano, el 18 de junio de 2019, la embajadora Cerur Esmeque desplegó una destacada labor diplomática en favor de la profundización del diálogo político entre México y Ecuador y brindó siempre una atención puntual a la comunidad mexicana en ese país. Durante su gestión, se llevaron a cabo tres visitas presidenciales con interés de concretar una cuarta. Se estrecharon lazos en los sectores empresariales de ambos países y se fomentó intensamente el intercambio cultural. En todo momento, la embajadora Cerur Esmeque ciñó su actuación a los principios de la política exterior establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, por lo que la declaración aludida reviste claramente un carácter político. La embajada de México en Ecuador quedará a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la Misión, y continuará operando con normalidad tras este movimiento para atender las necesidades de la comunidad mexicana que radica en ese país. México lamenta esta decisión diplomática que considera desproporcionada. Y a ver, aquí hago una pausa para explicar por qué el gobierno de México considera desproporcionada esta medida por parte del gobierno de Ecuador. Primero, porque México sí está actuando con apego a derecho internacional. ¿Por qué sí? Porque Jorge Glass llegó, se refugió en la embajada, una vez que se refugia en la embajada ya es territorio mexicano. Uno, dos, México no le otorgó de manera automática el asilo político. Primero hizo una previa investigación, contrastó el proceso que llevaba Jorge Glass, y ahora sí le da el asilo diplomático. Y aunque Ecuador ha estado insistiendo en que el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático de 1954, de la que tanto México como Ecuador son signatarios, obliga a México a devolver a Jorge Glass porque estaba siguiendo un proceso, porque había sido condenado, porque está prácticamente interpelado por la justicia ecuatoriana, también es cierto que ese mismo documento, en el artículo 4, es decir, un artículo después, señala que corresponde al Estado asilante, ojo, corresponde al Estado asilante determinar si la figura procede o no procede. Y México hoy ha dicho, esto procede. No es, como dicen por ahí muchos ignorantes, no es una cuestión de si México está interfiriendo en la política interna. Eso lo está diciendo la derecha latinoamericana y eso lo está diciendo particularmente la derecha ecuatoriana y la derecha mexicana, que sabemos que la derecha mexicana siempre se pone del lado de los extranjeros. Sabemos que la derecha mexicana, a la menor provocación, como su candidata, Xochitl Gálvez, no levanta en las internas, siempre que México toma una decisión, dicen que López Obrador es injerencista o es una premisa de muy mala fe o basada en la total ignorancia, porque ningún país al que le solicitan el asilo político es injerencista, porque está establecido desde 1954, no es algo que tenga que ver con López Obrador. Pero lo que sí tenía que ver con López Obrador es corresponde al estado asilante determinar si Jorge Glass recibiría o no el asilo político y México ha determinado que el ex vicepresidente de Ecuador sí está siendo perseguido por el aparato del estado ecuatoriano y por eso, ciñéndose al artículo 4, ojo, y en el derecho, el último artículo mata a los demás, mata a los anteriores, entonces, uno, México no está siendo injerencista y dos, México está actuando conforme al derecho internacional, conforme al marco jurídico internacional y es verdad también lo que dice esta carta, México lamenta esta decisión diplomática, es decir, la de nombrar persona non grata a su embajadora que no había roto para nada, no había roto para nada ningún tipo de ley interna ecuatoriana ni mucho menos, por lo tanto, la medida sí es desproporcionada y es desproporcionada porque antes que eso existen, miren, el llamado a consultas, la protesta a través de una nota diplomática, esto no sucedió, esto no ha sucedido y por lo tanto, Daniel Lobo mostró uno, que no está bien asesorado y dos, que suele ser bastante visceral, aunque sea jovencito, igual de visceral que las derechas latinoamericanas que lo arropan, continúo entonces con el documento, por otra parte, se informa que luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, el gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Blas Espinel, quien actualmente se encuentra en la embajada de México en Quito, lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, Tratado Internacional del que México y Ecuador son estados parte. Debe recordarse que conforme a lo dispuesto en dicha convención es el estado asilante, ojo con ese dato, y en este caso México, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución contra solicitantes de asilo político. Artículo 4, yo se los he venido diciendo, no de ahora, sino desde hace unos meses cuando Jorge Glass se refugió en la embajada de México en Ecuador, en Quito, la capital. Esto yo se los he venido diciendo y me da gusto que finalmente es este el artículo que citaron. Y también dice que su decisión de continuar con el asilo debe ser respetada por el Estado territorial, en este caso Ecuador, artículo 9, y que otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado hacia territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el correspondiente salvoconducto. Asimismo, el gobierno de México rechaza el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de la Embajada de México en Quito, la cual, según declaraciones de autoridades del Ecuador, es una medida de rechazo o inconformidad por declaraciones de autoridades mexicanas. Esto constituye un claro hostigamiento a su embajada y una fraglante violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Es evidente que estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección, dice el documento, inmuebles diplomáticos basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones. Cabe señalar también que el gobierno de México exige a Ecuador a respetar nuestra soberanía, a no lesionar el derecho de asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la violabilidad de las misiones diplomáticas y cesar la política de hostigamiento y amedrentamiento. De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país. Esto me recuerda muchísimo a aquel hostigamiento que llevó a cabo el gobierno de la expresidenta golpista que hoy está en prisión Yanine Añez que llevó a cabo un acoso, un hostigamiento brutal allá en La Paz, ustedes recordarán, rodeado en la Embajada Mexicana de Policía porque ahí se había refugiado Lucho Arcel que actualmente es presidente de Bolivia, ahí se habían refugiado prácticamente 14 funcionarios aproximadamente del gobierno derrocado de Evo Morales en 2019 y ustedes recordarán que la Embajada Mexicana en Bolivia jugó un papel estelar porque finalmente uno, primero recibió a la gente, dos, les concedió el asilo político, tres, solicitó el salvoconducto y aunque los golpistas derechistas bolivianos se retorcieron, pues finalmente Bolivia es signatario de esa convención y tuvieron que darle el salvoconducto y por eso se vinieron hacia nuestro país. Quienes no sepan esto, ojo, quienes no sepan esto deben de recordar que Lucho Arce antes de regresar a Bolivia para ser candidato para ganar la presidencia como es ahora el presidente de Bolivia estuvo en México y buena parte del gobierno de Correa también se encuentra en México, es decir, México sí se ha comportado como una potencia regional de América Latina que honra y que apela y se apega al marco jurídico internacional pero los derechistas generalmente los derechistas no respetan ni el derecho interno vaya de su propio país mucho menos el derecho internacional esas experiencias las tuvimos aquí mismo en México en las épocas de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto pero nos recuerda mucho también a los golpistas bolivianos que no respetaban que no respetaban la inviolabilidad de los inmuebles y que también pues prácticamente estaban encima de la embajada mexicana en La Paz miren ustedes lo que pone la diputada la asambleísta ecuatoriana que ya la tuvimos aquí de invitada en el canal de tu profe R.I. la diputada migrante ecuatoriana Mónica Palacios acerca de cómo tienen rodeada llena de policía así al más puro estilo de Bolivia en 2019 a la embajada mexicana en La Paz pues miren en Quito Chulada, ¿no? Ecuador teniendo un montón de problemas un montón de problemas de toda índole Ecuador con problemas de inseguridad en la misma capital en Quito ya no se diga en Guayaquil pero el gobierno de Daniel Novoa tiene prácticamente rodeada a la embajada mexicana hasta con ejército no solamente no solamente lo hace con policía mucha gente dice oye pero no le priva el paso a los diplomáticos que ahí laboran pues nada más eso faltaba porque a la representación ecuatoriana en México se le está tratando con respeto López Obrador no ha hecho la ridiculez que además el derecho así lo ampara también podría solicitar la salida del personal diplomático ecuatoriano en México pero López Obrador lo dijo no lo vamos a hacer para pelear se necesitan dos nosotros no lo estamos no estamos así es más sacaron de contexto mis palabras y dieron una respuesta muy desproporcionada esto por ejemplo es lo que está circulando con respecto ojo con este dato a como tienen acosada y hostigada a la embajada mexicana por allá en Quito cosa que no está no está no está habiendo proporcionalidad México tiene ha dejado tranquilos al personal diplomático ecuatoriano pero miren ustedes esto esto es el Ecuador de 2024 atención de Viena sobre relaciones diplomáticas declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito la señora Raquel Ceruro este es el ambiente que se vive a esta hora desde la capital del Ecuador también estuvimos realizando aquí desde un recorrido de los exteriores se encuentran también los militares y podemos tal vez acercarnos un poco hacia hacia la esquina para poder recomer como también se encuentra la presencia de la policía nacional totalmente rodeada a la embajada de los Estados Unidos mexicanos y para esto el presidente de la república Daniel Novoa se pronunció al respecto indicando que el Ecuador se encuentra aún viviendo un luto por el fallecimiento de Fernando Villavicencio específicamente indicó que el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia paz y seguridad el país continúa enfrentando el crimen organizado transnacional que amenaza al estado sus instituciones democráticas y su población eso fue el pronunciamiento por parte del presidente de la república específicamente una parte de del pronunciamiento del presidente de México Manuel López Obrador indicó lo siguiente un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado y la candidata cae debido a estas palabras a este discurso por parte del presidente Manuel López Obrador el gobierno del Ecuador decidió declarar persona no grata a la embajadora de México y aproximadamente tiene 72 horas para que pueda salir de la embajada y realmente el Ecuador otro texto por parte del comunicado de la cancillería especifica lo siguiente el Ecuador se encuentra un viviendo luto que fue lo que les estaba explicando y la cancillería ecuatoriana reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad pues ahí tienen lo que dice esta reportera que está mostrando como prácticamente tienen rodeada a la a la embajada mexicana pero les recuerdo México ha dicho nosotros no vamos a tratar igual a su embajada nosotros no vamos a hostigar a la embajada y ojo de verdad López Obrador yo he criticado otras posturas del presidente mexicano pero en este momento no está siendo injerencista el presidente mexicano ni siquiera se trataba de Ecuador se trataba de un ejemplo de la política mexicana ahora lo de Jorge Glass tampoco es injerencismo es completamente normal está contemplado en el derecho internacional por eso la convención es de 1954 y esto pasa miren México ha sido cuna o ha sido protección tierra de protección tierra de protección ante los gorilas argentinos la dictadura argentina tuvo muchísimos muchísimos perseguidos si hay argentinos que nos están viendo no me dejarán mentir muchos argentinos que se asilaron en México cuando la dictadura muchísimos chilenos cuando la dictadura de Pinochet muchísimos brasileños pero principalmente argentinos y chilenos conocieron la bondad de México en las épocas oscuras de sus respectivas dictaduras muchos salvadoreños guatemaltecos en las guerras civiles muchos se vinieron a México algunos se fueron hasta Estados Unidos pero la mayoría se quedó en México en la época de Bolivia del golpe de estado en Bolivia bolivianos llegaron acá es decir saben que México es garantía y bueno al presidente Pedro Castillo ya no le tocó la suerte de alcanzar a llegar ojo con ese dato a la embajada mexicana pero si a su familia y recuerden ustedes que también al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa que se encontraba laborando en Lima también lo declararon persona non grata pero miren ustedes quiénes son los personajes que declaran persona non grata a embajadores mexicanos porque hoy los supuestamente expertos de la política pues la derecha mexicana que siempre está encima y encima y encima dicen oh qué fracaso el de López Obrador mira nada más cómo deja las relaciones rotas con el exterior perdón pero si la golpista de Bolivia Yanine Áñez que hoy está tras las rejas declara persona non grata a la embajadora de México en aquella época debe ser motivo de orgullo o sea que Yanine Áñez no es casual que ella ahora miren la embajadora mexicana ya está de regreso allá en Bolivia la embajadora mexicana que fue corrida del país de Bolivia en 2019 preserva su honor su honorabilidad su labor intachable pero miren ustedes a Yanine Áñez la golpista Bolivia supremo ratifica condena de 10 años a la expresidenta interina Yanine Áñez por golpista por golpista que esta señora a la que la prensa mexicana derechista decía oh es que la presidenta la gran Yanine Áñez por culpa de López Obrador declaró persona non grata a la embajadora mexicana en La Paz oye yo respondería pues que honor que una golpista te declare persona non grata bueno recordemos también que a Pablo Monroy ponía yo el ejemplo de Pablo Monroy con esa que lo declaran persona non grata también quien lo declara persona non grata quien lo declara persona non grata ni más ni menos que la presidenta la presidenta si se le puede llamar presidenta la presidenta traidora que hoy está usurpando la presidencia del Perú porque no se le puede llamar de otra manera a este embajador mexicano en Perú también lo declaró persona non grata Dina Boluarte mejor conocida como Dina la asesina y es una vergüenza que las autoridades peruanas lo digo con todo respeto para los hermanos peruanos que nos están viendo es una vergüenza que la estén juzgando o la estén investigando por la posesión de relojes Rolex que también es parte del marco jurídico internacional pero que no la hayan juzgado por el asesinato de 70 personas de verdad es una vergüenza que les importen más a los derechistas unos relojes que personas asesinadas por protestar por aquí mi tocayo José de Jesús Villalba también nos recuerda la imagen del buen Gilberto Bosques que es sobre todo héroe de la comunidad judía mexicana porque salvó a por lo menos 40 mil judíos del nazismo y de hecho bueno se ha escrito mucho sobre este señor incluso se le dice a Gilberto Bosques el Schindler mexicano que ha recibido reconocimientos memoria del mundo de la UNESCO un personaje muy importante que honró también casi casi con su vida el asilo político ni más ni menos que frente a los nazis y frente al fascismo italiano o sea no es poca cosa pues no es de ahora México siempre ha mantenido a diferencia de otros países una postura muy concreta muy firme con respecto a la importancia para nuestro país de esta figura del asilo y este señor fue muy valiente Gilberto Bosques porque incluso lo hizo antes de que se regulara el tema del asilo político así que que ahora vengan y nos digan es que ves cómo es López Obrador nos peleamos con Bolivia en tiempos de Yanine Áñez bueno pero ahora Yanine Áñez tiene 10 años en la cárcel sentenciada nos peleamos con Dina Boluarte sí la que traicionó al presidente Castillo legítimamente electo al que tienen refundido en la cárcel con argucias legales y ahora con Daniel Novoa un tipo que nació en la Florida que mal gobierna el Ecuador que tiene el Ecuador patas para arriba y que usó una medida desproporcionada honestamente qué orgullo qué honor para el cuerpo diplomático de México que si hay algo que México tiene bastante eficiente y bastante efectivo es justamente eso esto dice hoy la Cancillería Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores publica en su cuenta oficial lo siguiente esta mañana el presidente de México destacó que dio instrucciones a la Fuerza Aérea por ahí alguien me dijo oye profesor no hagas clic ve qué exagerado eres por qué estás diciendo que México va a enviar a la Fuerza Aérea Mexicana al Ecuador no están en guerra y bueno esos comentarios que me hicieron tienen dos tipos de características o son de muy mala fe o son por ignorancia no necesariamente se envía a la Fuerza Aérea cuando ya estás en una guerra no el gobierno mexicano lo dijo para garantizar la protección de nuestra embajadora y de personal diplomático que se venga con ella entonces el título de mi video el título de mi sesión con todos ustedes no es clickbait textualmente el presidente dijo que dio instrucciones a la Fuerza Aérea Mexicana para transportar a la embajadora de México en Ecuador de vuelta a nuestro país igualmente señaló que los lazos entre los pueblos mexicanos y ecuatorianos seguirán siendo cercanos y que no habrá ruptura de relaciones diplomáticas no por parte de México López Obrador destacó la tradición histórica de asilo mexicano yo les he contado ya tres casos muy importantes pero hay Chile Argentina Bolivia Ecuador Perú ahora en este caso Ecuador destacó que los programas de cooperación internacional para el desarrollo con Ecuador seguirán vigentes becas ecuatorianos que estén en México por supuesto que siguen vigentes porque buscan atender causas estructurales de la migración como lo ha expresado la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte del modelo mexicano de movilidad humana y me parece que si Daniel Novoa quería pleito si Daniel Novoa quería jalar reflectores a mí me parece que se equivoca porque pues López Obrador es realmente un viejo lobo de mar y me parece que en este contexto el presidente mexicano sale bien parado para quienes lo conocen quienes saben cómo se mueve y no así el presidente ecuatoriano déjenme les comparto parte de lo que dijo esta mañana el presidente mexicano con respecto a este caso nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador vamos a a ir a buscar a Raquel Cerur hoy de instrucciones para que nos ayuden las fuerzas armadas la fuerza aérea y se traiga a nuestra embajadora a Raquel Cerur que además es una gente excepcional una intelectual de primer nivel de la UNAM filósofa compañera de un gran filósofo Bolívar Echeverría este ecuatoriano él con una gran trayectoria de lucha social y Raquel la queremos mucho y es una mujer íntegra con ideales con principios entonces vamos porque le dieron 72 horas para que abandonara Ecuador entonces hoy va a salir un avión a traerla se queda una misión en la embajada porque independientemente de lo que sostienen los del gobierno ecuatoriano y que además nosotros respetamos esa decisión que tomaron por un comentario que hice aquí que ahora voy a repetir para que el pueblo de Ecuador sepa que fue lo que expresé y que no haya manipulación porque yo respeto mucho al pueblo de Ecuador y respeto mucho a todos los pueblos de América Latina y del Caribe hice referencia a lo que considero fue un acto de manipulación en el proceso electoral pasado en Ecuador ahora se los voy a volver a explicar a mí me parece positivo que el presidente López Obrador lo explique porque ojo con ese dato sacaron de contexto sus palabras para meterse a un conflicto porque Daniel Novoa como lo platicamos con el analista Hugo Godoy del canal de YouTube Sorprendente Films al que les invito a que se suscriban también sobre todo los hermanos ecuatorianos que nos ven muy buen muy buen analista Hugo tiene una consulta popular en puerta en ciernes pero no le dan los números el gobierno de Novoa y su canciller que es una novata Ronsfeld quieren pelear para verse así apelando al nacionalismo y al orgullo de la gente puede decir mira como ese presidente injerencista mexicano se nos vino encima mira como le estamos parando el alto y como se mete en el tema de Jorge Glass López Obrero dice miren no es cierto esta gente sacó de contexto mis palabras y lo voy a volver a repetir y los ecuatorianos saben a lo que me voy a referir pero hay otra situación es que este gobierno nuevo en Ecuador tiene una confrontación con un grupo opositor que encabeza el expresidente Correa entonces este grupo está buscando llevar a cabo su proyecto o continuar con su proyecto que inició cuando él fue presidente de Ecuador yo estuve por allá después en Quito y tengo que reconocer que hizo muy buen gobierno ahora vean lo que dice el presidente López Obrador Rafael Correa hizo muy buen gobierno progresista y luego hace el chiste tomándoselo con calma dice espero que no por esto vayan a querer romper relaciones diplomáticas conmigo oigan esa carcajada me la acabo de echar vean esta cuenta pitera López Lamejo es un agente de Estados Unidos y apoya a AMLO que está puesto por Estados Unidos para evitar la unión ISAP no América y que siga siendo LATAM es decir saqueada por los AMGLO BRNS pues ya lo saben oficialmente este señor ya me descubrió que soy agente de los Estados Unidos el otro día la tipa ridícula Dolly Estevez dijo que soy un agente ruso en fin o sea unos dicen que trabajas para un lado otros que trabajas para el otro lado o sea yo lo que creo es que León cree que todos son de su condición pero me sacó una carcajada esta cuenta albaida en fin chuladas chuladas que se encuentra uno en el YouTube no no y además insistente porque lo copió y lo pegó y lo copió y lo pegó en fin bueno quiero aprovechar este break para agradecerle a las personas que nos están apoyando muchísimas gracias a las 9000 personas que se encuentran viendo esta transmisión Luis Gustavo Galván muchas gracias por estar al pendiente siempre con apoyos gracias a Gabriel Sánchez dice Gabriel mi agradecimiento a nuestros profes de RI así como a todos sus importantes invitados por su excelente profesionalismo y continuo apoyo a México gracias mi querido Gabriel también por acá el doctor Francisco Felipe de Jesús Pérez dice la fuerza aérea se cubre de gloria salvando gente saludos desde Huaves Ensenada un abrazote doctor Francisco Felipe y también le agradezco a Zeus miembro por un mes de este espacio educativo dice es como si Kim Jong-un declarara persona no grata a un o una mexicana sería para sentirse orgullosos ya solo falta que el peluca loca de mi ley declare persona no grata a nuestro gran presidente AMLO eso sería para atacarse de risa francamente si dice por acá mi querido infame a esos mándelos a ver Galavisión ni pierda su tiempo creo que están de nivel de Galavisión ¿verdad? mi querido infame es cierto y por acá también me dice mi querida Jessica perdón mi querida Alicia ya cambió de nombre Carola ¿cómo ven? me dicen que soy agente de Estados Unidos ah no bueno dirían por ahí en fin por acá me dice Santiago Gallegos Jesús López Almejorovich bueno mejor escuchemos al presidente López Obrador que da una cátedra muy interesante con respecto a dice Correa hizo muy buen gobierno en Ecuador a ver si no quieren o voy a romper relaciones conmigo por esto no va a ser que ahora sí este por lo que voy a decir yo siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega la libertad no se implora la libertad es el conquista entonces hizo un buen gobierno Correa pero pues este hay otro grupo opositor como sucede en todos lados yo también considero que con posturas conservadoras las posturas de Correa más progresistas entonces al vicepresidente de Correa lo acusaron de corrupción incluso a Correa también cuando terminó su mandato por el asunto de Odebrecht de esta empresa brasileña que daba sobornos a gobiernos y fueron a la cárcel presidentes y vicepresidentes de varios países fueron los que dieron el dinero cuando la campaña del licenciado Peña Nieto como lo aceptó el que fue director de Pemex Lozoya Lozoya está en la cárcel lo está es domiciliario la misma figura es la que estaba de moda es lo que rifa en el Poder Judicial si tienes dinero o tienes agarraderas influencias a tu casa bueno entonces ese prestado de Odebrecht dio dinero también para la campaña aquí y se acusa de lo mismo a Correa y al vicepresidente el vicepresidente fue a la cárcel estuvo cinco o seis años en la cárcel salió de la cárcel parece que lo se liberaron cumplió y luego le reinician de nuevo otro juicio entonces decide irse a nuestra embajada en busca de protección y de asilo y ahí está el vicepresidente entonces que quería el gobierno de Ecuador que nosotros se lo entregáramos y nosotros no podemos hacer eso porque México tiene una política exterior caracterizada por la protección a perseguidos y por el asilo aquí y esto claro que les consta decíamos a 40 mil personas que salvó Gilberto Bosques en el contexto de la segunda guerra mundial uruguayos ecuatorianos bolivianos peruanos argentinos principalmente y chilenos principalmente centroamericanos salvadoreños guatemaltecos hondureños también han tenido ese privilegio y no es de ahora es decir López Obrador si es un presidente humanista ojo con ese dato es un presidente humanista pero de lo que hay que reconocerle a México a pesar de todos sus claroscuros de la historia es que efectivamente la figura del asilo político siempre la honró y la protegieron otros gobernantes también este país se les dio protección a ecuatorianos a chilenos argentinos a bolivianos de todo el continente cuando las dictaduras incluso se les salvó la vida a chilenos que acudieron a la embajada de México en Santiago que estaba llena de perseguidos que los querían asesinar los militares cuando el golpe encabezado por Pinochet pero en la embajada también de Argentina de México en Argentina también se protegió argentinos entonces eso también es para que el pueblo de Ecuador y el pueblo de México sepa cuál fue mi comentario que utilizaron para declarar no grata a Raquel como todos sabemos en los últimos días lamentablemente hubieron asesinatos asesinaron a la candidata a la presidenta municipal de Zelaya y yo hice un comentario de que este es el contexto hablando de temas netamente mexicanos este es el contexto en el que el presidente de México López Obrador trató de citar algo parecido a lo que se vio en Ecuador para fortalecer lo que estaba hablando de una historia completamente mexicana nada que ver nada que ver con meterse o con ser injerencista en Ecuador por eso está bien que lo aclare porque el mismo presidente López Obrador dice quiero que se enteren que los ecuatorianos al pueblo de a pie que los respeto mucho pero sacaron de contexto las palabras y aquí viene la explicación había que cuidar que no enrareciera el ambiente político metiendo miedo porque eso es mucho de la derecha y del conservadurismo y de publicistas y agentes extranjeros que recomiendan eso hablamos del miedo y entonces puse de ejemplo lo de Ecuador que hace como un año o año y medio hubo elecciones y una candidata iba arriba en las encuestas y esto es público y lo saben en Ecuador y se inscribieron como tres, cuatro, cinco candidatos y uno de los candidatos hizo un cuestionamiento acusando al grupo de Correa de estar vinculado al narcotráfico y resulta lamentablemente que a este candidato lo matan y a partir de que lo asesinan ese candidato se produce una sospecha y la candidata que iba arriba del grupo de Correa se cae en las encuestas y aquí va en segundo lugar sube eso fue lo que dije pero no solo fue eso sino que todos los medios o la mayoría de los medios en Ecuador porque es lo mismo Perú y es lo mismo Argentina y desgraciadamente todavía está el mercurio ahí en Chile como lo que padecemos aquí con los medios de manipulación crearon este ambiente de miedo al grado de que los candidatos se presentaban con chalecos entonces todo eso influye entonces que tenemos más edad sabemos cómo se vivió una situación de miedo porque no era para menos cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio para todos los extranjeros que nos están viendo es decir para las personas no mexicanas que no estén tan familiarizadas con la historia política de México Luis Donaldo Colosio fue asesinado en 1994 justo cuando se acercaba la elección presidencial era candidato del partido revolucionario institucional el famoso PRI y corrupto PRI que en ese momento dominaba toda la escena política mexicana el famoso PRI al que México le guarda bastante resentimiento era famoso por ganar todas las elecciones a través del fraude electoral pero también era famoso por asesinar a los políticos que les eran incómodos casualmente Luis Donaldo Colosio era su propio candidato y terminó asesinado en Lomas Taurinas en Tijuana Baja California y de eso está hablando justamente el presidente López Obrador en el contexto de que dicen en México que hay tanta violencia política nosotros estábamos en la oposición en Tabasco yo era candidato a gobernador acababa yo de entrevistarme con Luis Donaldo el 21 de marzo cenamos y al día siguiente él se fue a la gira el 22 pasó a Sonora luego Baja California Sur y el 23 lo asesinan en Tijuana y bueno consternación y mucho dolor y miedo ¿saben qué sucedió después? sustituyeron al licenciado Colosio por Cedillo Cedillo perdió el debate lo ganó Diego que ganó Inexplicablemente porque todavía Diego no nos ha dicho qué fue lo que pasó después de ganar el debate desapareció Diego no se lo volvió a saber eran tres candidatos Cedillo Diego y el ingeniero Cárdenas 94 bueno perdió el debate Cedillo no era una gente conocida estaba de por medio del asesinato de Colosio viene la elección y arrasa nada más déjenme comentarles Diego Fernández de Ceballos es un abogado que fue senador que además mientras era senador de la derecha más conservadora en México un evasor de impuestos porque debe como mil millones de pesos de impuestos era un tipo que hablaba fuerte gritaba pelaba los ojos y siempre traía un puro en la boca un puro no de esos de Campeche quién sabe pero tenía siempre un puro en la boca y el tipo era espectacular hablando en ese debate del 94 ya con Colosio del PRI asesinado el del PAN gana el debate se vuelve muy popular y como dice el presidente López Obrador luego se desaparece ahora sabemos que el PRI y el PAN son lo mismo el PRI finalmente hoy están ya desenmascarados van en coalición a las elecciones pero no querían entorpecer la llegada de Cedillo el candidato del PRI que todo lo ganaba en el siglo XX y por eso dice el presidente pues de pronto Cedillo siendo un total desconocido llegó de la nada y ganó la presidencia y entregó todo lo que pudo entregarle a Estados Unidos Cedillo y además hoy trabaja Ernesto Cedillo para la Union Pacific y es profesor en Yale la Universidad Yale es decir un derechista completo llega al poder para hacer lo que suelen hacer reprimir a sus pueblos entregar a los extranjeros sobre todo los extranjeros anglosajones las riquezas de nuestro país y luego termina la presidencia y se va a trabajar para ellos o sea un conflictazo de interés y un revolving door una puerta giratoria impresionante es lo que recuerda López Obrador y es lo que no le perdonan a López Obrador y esta novela tiene más tela de dónde cortar ahorita les voy a decir antes quiero agradecerle a Juan Francisco MP que nos mandó un super chat dice decir la verdad no es injerencismo profe de rey lo respaldamos ante las difamaciones aunque sea doble espía ruso y Estados Unidos ¿no? pero bien pro AMLO Foris también nos mandó un super chat dice profe viendo la ocasión del asilo podría haber una clase entrevista con el youtuber Abel Reynoso es un peronista exiliado en Estados Unidos sería excelente no lo conozco pero si él se contacta conmigo con muchísimo gusto podríamos hablar del tema gracias también a María Luisa Tenorio por el apoyo que nos hace llegar gracias también a Pedro Guevara que nos mandó un super chat nos dice AMLO di un breve resumen de todo lo que pasó en Ecuador soy ecuatoriano y lo viví nadie me lo contó hoy veo que en México están aplicando lo mismo efectivamente por ahí va el asunto y bueno cierra con esto el presidente ni esperábamos cuando estábamos en la oposición yo creo que fue la elección ah sí sí me acuerdo porque este creo que sacamos en Tabasco sacé como 50 mil votos no en la federal y luego venía la la local y era como para decir si sacamos 10% 15% ¿cuánto sacó Zedillo de votación y cuánto sacó Diego y cuánto sacó el ingeniero Cana van a ver y tuvo que ver de una u otra manera con esta situación presidente entonces ¿se suspende el programa de apoyo para migrantes ecuatorianos? no 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 nosotros seguimos manteniendo nuestra relación sin ningún problema yo lo único que quiero es explicar para que la gente en Ecuador sepa y este y tenían ellos por lo que estoy sintiendo ganas de pelearse con nosotros pero para que haya peito se necesitan dos ¿no dinamita su sueño de una integración de América? no 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 porque la integración es necesaria entre los pueblos es muy difícil que las oligarquías busquen la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe solo que se los ordenaran desde el extranjero y también eso es imposible pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador manda a la fuerza aérea mexicana por la embajadora a Quito para traerla por buen camino dos dicen nosotros no queremos romper relaciones con Ecuador me parece que la cosa se complicó porque esto que les voy a decir acaba de pasar acaba de suceder Ecuador acaba de publicar que no le va a dar salvoconducto a Jorge Glass y esto es un desafío al derecho internacional no solo a México el expresidente de Ecuador Rafael Correa acaba de publicar hace unos minutos estamos grabando completamente en vivo este 5 de abril del año 2024 con más de 10 mil personas como espectadores como testigos dice el gobierno más bien dice el ex el ex presidente de Ecuador Rafael Correa el gobierno de Novoa es un meme por tanta corrupción y politiquería han convertido al sistema de justicia de Ecuador en uno de los peores del mundo ¿quién puede creer que no se persiguen personas? lo que les está diciendo México es que los corruptos siempre fueron ustedes y escribe y bueno publica el aviso miren ustedes este es el comunicado oficial oficial del gobierno de Ecuador oficial se los estoy dando en exclusiva no lo van a encontrar ahorita en ningún otro medio Ministerio de Relaciones Exteriores y Inmobilidad Humana 5 de abril de 2024 después de lo que declara el presidente López Obrador esto es lo que responde el gobierno de Ecuador de conformidad con lo establecido en los artículos 3 inciso segundo de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933 en las que son partes ambos el gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge Glass Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador el gobierno nacional ha actuado y actuará en estricto apego al derecho internacional y en cumplimiento de lo que dispone la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en apoyo a la lucha contra la corrupción y a la delincuencia organizada transnacional con el fin de erradicar la impunidad por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones públicas fíjense bien dice el gobierno de Ecuador que lucha contra la corrupción pero Lenin Moreno está libre a pesar del escándalo de Lina Papers de que desvía fondos de que tráfico de influencias de que hay enriquecimiento ilícito Lenin Moreno está tranquilo por ahí el mismo Guillermo Lazo anda caminando por ahí sin problemas pero a Jorge Glass le quieren cargar la mano y dice en el Ecuador país respetuoso del derecho internacional no se persiguen a persona alguna por motivos de raza religión pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en acatamiento a la constitución a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la república el gobierno del Ecuador lamenta que México no haya considerado su decisión además de las mencionadas convenciones sobre asilo diplomático las obligaciones contenidas en la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 2002 y en la convención interamericana contra la corrupción de 1996 haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas o sea estos se fueron por la tangente citando un montón de artículos y un montón de convenciones y digo estos porque realmente ya me imagino a la canciller ecuatoriana enojadísima poniendo a sus trabajadores órale cítenme todo lo que puedan citarme fundamentenme bien este escrito porque vamos a violar el marco el marco rico internacional dice para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor jorge david glases pinel en consecuencia el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno ya que no procede en el marco de las referidas convenciones sí procede y procede en la misma convención que ellos están citando en el artículo 4 y en el 5 dice el Ecuador en estricto apego a las normas de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas continuará brindando protección a los locales de la embajada de México en Quito igualmente el Ecuador brinda todas las garantías a la embajadora Raquel Cerur Esmeque quien ha sido declarada persona non grata hasta su salida del país así las cosas con el gobierno ecuatoriano que como bien dice Rafael Correa en este momento con Daniel Novoa está convertido en un meme porque es ridículo que citen un montón de convenciones pero el artículo correcto el artículo 4 el artículo que dice corresponde al estado asilante determinado determinar así tal cual determinar si otorga o no el asilo y miren ustedes mis queridos alumnos digitales a las más de 10 mil personas que se encuentran esta vez conectados con nosotros no me dejen mentirles les voy a mostrar directamente la convención ustedes saben que aquí nos caracteriza que en nuestros análisis siempre vamos a buscar la fuente primaria porque ustedes se lo merecen merecen información seria información de calidad más allá de la grilla política o más allá del clickbait ustedes necesitan tener conocimiento en palabras muy simples y muy sencillas de esto que es tan importante para poder entender qué es lo que nos pasa a nivel internacional miren lo que dice convención sobre asilo diplomático adoptado en la décima conferencia interamericana realizada en Caracas Venezuela el 28 de marzo de 1954 entrado en vigor el 29 de diciembre de 1954 de conformidad con el artículo 23 serie sobre tratados de la OEA número 18 y ojo es muy importante porque el gobierno de Ecuador cita el artículo 3 que dice el artículo 3 no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas bueno primero Jorge Glass ya pasó ya chupó cana como dicen en Colombia y ojo ojo hasta ahí pareciera que el Ecuador tiene razón pero solo pareciera porque después nos brincamos al artículo 4 que es el que cita México y dice corresponde no lo estoy inventando yo miren o sea no lo está inventando el presidente mexicano no lo está inventando la Secretaría de Relaciones Exteriores no lo está inventando nadie o sea vean ustedes esto corresponde al estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución esto que significa que México puede o no otorgarlo y México ha decidido otorgarlo México fue respetuoso de Ecuador porque no lo dio automáticamente primero investigó comprendió la situación y una vez que en Ecuador tensaron las cosas México reacciona y luego además dice ojo también solicitamos el salvoconducto ahora el artículo 9 de esta misma constitución de esta misma convención perdónenme dice lo siguiente el funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza de delito de la existencia de delitos comunes conexos pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido 10 el hecho de que el gobierno del estado territorial es decir en este caso Ecuador no esté reconocido por el estado asilante en este caso México no impedirá la observancia de la presente convención y ningún acto ejecutado en virtud de ella implica reconocimiento 11 el gobierno del estado territorial Ecuador puede en cualquier momento exigir que el asilado en este caso Jorge Glass sea retirado del país en este caso Ecuador para lo cual deberá otorgar salvoconducto y las garantías que prescribe el artículo 5 señores el gobierno de Ecuador en este en esta respuesta oficial que acaba de dar y que se los acabamos de compartir en exclusiva cita artículos que después dice vamos a violarlos y me vale pero en apego al marco jurídico internacional bien por México muy mal por Daniel Novoa y yo no sé si a Novoa esto le vaya a servir para algo porque miren ustedes cómo se encuentra en este momento la embajada mexicana allá en Ecuador vienen ustedes están mandando a toda la plana mayor como si realmente en México se escondiera el fito por ejemplo o sea Ecuador está haciendo con la embajada mexicana lo que en su momento el Reino Unido hizo con la embajada ecuatoriana cuando tenía a salvo a Julian Assange hasta que llegó el traidor Lenin Moreno corrupto por cierto a entregárselos a los británicos no sabemos si en este caso no sabemos si le van a otorgar un salvo conducto ya Ecuador dijo que no y con ello esto representa una fraglante violación al marco jurídico internacional pero hasta este momento esto es lo que hay y miren ustedes lo que dice la ingeniera eléctrica de la SPOL asambleísta de la revolución ciudadana Sofía Espín Reyes qué tristeza nuestra patria da pena el manejo de la política exterior del Ecuador la juventud tiene la obligación de rebelarse contra lo que le hacen a la patria porque Pablo José Iturralde escribe esto qué ironía brutal un gobierno de niños ricos bobos Daniel Novoa declara persona non grata a la viuda de Bolívar Echeverría el mayor filósofo contemporáneo de habla hispana nuestro Echeverría nacido en Riobamba para quienes no tengan ni idea quién es fue un filósofo ecuatoriano y efectivamente pues la embajadora es su compañera pues mis queridos alumnos digitales yo hasta aquí les dejo mis apreciaciones esperando que esta sesión haya sido de su agrado pero sobre todo que hayamos podido ampliarles el conocimiento con respecto al sistema jurídico internacional para entender de qué va la jugada no todo lo que brilla es oro pero aquí hay muchas irregularidades si les gustó esta sesión les invitamos a que nos apoyen con su manita arriba que se suscriban al canal de tu profe de Ri si ya se suscribieron activen la campanita de notificaciones allí donde dice todas no olviden compartir la transmisión es muy importante para que llegue a más personas también dejamos aquí abajito los links de Facebook y YouTube de nuestro canal secundario tu profe de Ri 2.0 el del logo azul para que al hacer clic también nos sigan por allá y dejamos nuestra cuenta en Paypal por aquellas personas que gusten apoyar nuestros esfuerzos educativos muchísimas gracias gracias a mi querida Helen Gilarrans que nos envió también un apoyo a través de Paypal muy amable de su parte por su atención gracias gracias a Peluznante19 gracias también a Don Infame Mitotero a Jessica Orgaz y por supuesto a mi bella esposa Sonia que está al pendiente de que todo marche sobre ruedas y sobre todo usted que confía en nuestra información como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de Ri muy buena tarde gracias por ver el video gracias por ver el video